Hola mi gente, espero que todos anden al 100. En este día vamos a enseñarles las 30 palabras que usamos en nuestra hermosa ciudad Juárez, Chihuahua. Sí, la verdad son palabras que nos han preguntado así que ¿y eso qué significa? Así que queríamos enseñarles más o menos las palabras que usamos casi a diario y que conozcan un poquito más de nuestra cultura, por así llamarlo. Cuando nos escuchan decir esas palabras van a decir, este chavo o esta chava son del norte. Ok, empezamos. Número 1, arre. Arre significa como estar de acuerdo. Como te preguntan ese, ¿eh, vamos allá? Arre. Arre. Ok, número 2, chido. Chido es cuando tú dices, oh, esa cosa se ve chida. Es como ser padre, ser bonita. Está bien chido eso. Número 3, chavalos. ¿Qué son los chavalos? Chavalos son como los morrillos, niños, como la ola de niños, también le podemos decir mocosos. Chaval. Los chavalos. Número 4, camellar. Es una palabra rara. Como camello. Pero, ajá, pero significa trabajar. O, bueno, no significa, así la usamos. Así que, ¿eh, vas a camellar hoy? Ajá, o ¿dónde camellas tú? Número 5, birria. La comida como el caldito ese. Los hombres le dicen birria a la cerveza. Así como cuando van a decir, ¿qué? ¿Se me antoja una birria? Vamos por una birria. O chelas. O chelas también le pueden decir chelas. Número 6, pichar. Es como, no es de pichar ni nada de esas cosas de juego. Es de que, ¿eh, me pichas una nieve? Es como, ¿me compras una nieve? Pero decimos pichar. No sé, ¿por qué decimos pichar? ¿Pichar? ¿Pichar? Número 7, los compas. ¿Qué son los compas? Son como los amigos. Significa que son los amigos. Son los amigos, los compadres, los colegas, como le quieran decir. Compas, esos son los compas. Tú eres mi compa. Sí. Ok. Número 8, agorro. ¿Qué significa agorro? No es cuando te pones un gorrito. No. Es como cuando vas súper, súper rápido de que, no, 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 es que ya voy a gorro por los niños a la escuela. No, 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 ya voy a gorro porque se me quedó no sé qué hay en la casa. Así. O tú andas agorro. Es como, ah, tú siempre andas bien rápido. Como que muy rápido, como andas haciendo las cosas rápido. Y llegas porque andas ahí rápido. Número 9, es agüitado. Agüitado es cuando estás triste. Sí. Cuando te preguntan, ¿qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué andas agüitado? Y yo, no, pues es que pasó esto. Pero no así. Como cuando traes cara de... Como cuando traes cara de fuchi. Sí. Número 10, ay, ay. Es como, ay, ay. Es como, ay, ay. Es que no es cierto, no te creo, pero para como resumirlo es así como que, ay, ay. Como, oh, baby, me compré un Ferrari 2017. Ay, ay. Ay, ay, ay. No me creo. Número 11, cantón. ¿Qué significa cantón? Casa. Como cuando alguien te pregunta, ¿qué? ¿Vamos a tu cantón a ver el juego o qué? ¿Vamos a tu cantón a ver el partido? Oh, con mi cantonía. Número 12, cachucha. Es una gorra. ¿Qué otro nombre tiene? ¿Gorra? Cachucha. Esa es una cachucha. Esta es la cachucha. Número 13, carrilla. Cuando te andan dando carrilla, que te apresures, que te apures. Ándale, ándale. Eso es carrilla. Eso es carrilla. Número 14, chafa. Chafa lo usamos cuando algo no sirve, como que, ah, mi teléfono está ahí en chafa. Es así como, oh, mi teléfono no sirve. Eso significa chafa. Número 15, esta palabra creo que la utilizan en todo el país, no sé muy bien, pero nosotros al cheat rack, que es la palabra en inglés, es esa pared que está formada de, ¿qué es? ¿Como cerámica o algo? No, es como cartoncito con algo blanco por dentro. Lo que utilizan para dividir casas por dentro. Paredes. Ajá, como para hacer paredes y está súper delgadito, es como una hojita. Nosotros le decimos chirac, aunque sea chit rock. Le decimos chirac. Número 16, la chota. La chota. Todo mundo en Juárez le tiene miedo a la chota. La chota es la policía, pues sí, la policía es así como que, eh, trucha, trucha, ahí viene la chota. Número 17, cura. Esa madre está bien cura, que está bien curioso. O muy gracioso, entonces, está bien curada esa cosa. Oh, sí, amor. Está bien curada. Tiene como esos dos significados. Número 18, elote de vaso. Aquí le dicen, aquí en California le dicen esquite. Esquite. Aquí le dicen esquite y ahí a nosotros es como que, oiga, me da un elote de vaso. Sí, así como, ah, sí. O en elote entero es el completo. Pero aquí le dicen esquite y nosotros le decimos así, simple, elote de vaso. Un elote de vaso, por favor, compa. Número 19, facho. Un facho es darle un trago a una bebida. Un fachito de tu coca. Eso es dar un facho, cuando te preguntes, eh, ¿me das un facho o qué? Es que significa que quiere un trago. No trago, no tiene que ser alcohol, pero puede ser. Ajá, como puedes traer una coca y, eh, ¿me das un fachito de coca? Y ya, sí. Número 20, fane. La palabra fane la utilizamos cuando a alguien nos queda mal o cuando es esa amiga que es, así como que, eh, voy a ir a verte. Pasan dos semanas, tres semanas y no vienen a verte. Y te, híjole, como eres fane, no has venido a ver. Así. Número 20, lepe. Lepe es como los chavalos, pero lepe también lo podemos decir así como... Como más chiquillo. Como si estuviera más niño, como niño, lo podemos decir como si fuera un niño. Número 22, parquearse. Ah, como somos frontera, creo que agarramos muchas palabras de... De Estados Unidos. De Estados Unidos, ajá. Y acá es parking, ¿sí? Sí, sí, sí. Y nosotros lo decimos que como que no hay donde parquearme. Hay que parquearse. En vez de decir estacionarse. Ajá, decimos parquearme. Número 23, piñero. No sea piñero, compañera. ¿Qué significa piñero? Es como cuando estás platicándoles algo y no te creen. Y que le exageras, así como que... No, cuando había andado allá por... Dubai, ¿sí? Y no ha salido ni de... Pues de la ciudad. Ya significa que es bien piñero el compa. Número 24, puchar. Es empujar. Otra palabra que agarramos de Estados Unidos. En vez de push... Es pushar. Es como, eh, ayúdame a pushar el carro. Así, empuja el carro. Número 25, ruta. ¿Qué es la ruta? Ruta no nomás es como un caminito. Ruta le decimos a los camiones, a los autobuses. Al transporte público de Ciudad Juárez. Número 26, Simón. No es una persona, no es comida. También usan como un pan, que es como si fuera... Tiene relleno de pizza, como la pizza. No, no puedo decir, no. Tiene los rellenos como de pizza. También se le llama Simón. Pero para nuestro Simón es como... Sí, Simón es como si yo le dijera Roy. Oh, ¿te acuerdas cuando nos fuimos a Madera? Simón. Eso es Simón. Simón. Número 27, trucha. ¿Qué significa tener cuidado? O cuando eres astuto. Cuando eres así como muy astuto. Que dices, eh, ese vato es trucha. Ese vato sí sabe. O cuando te dicen, trucha, trucha, trucha. Te vas a caer. Es que es para decirte que tengas cuidado. Número 28, mollote. También conocidos como los zancudos o mosquitos. Esos molestos que te pican cuando... Te chupan sangre. Así le decimos, mollote. Mollote. Número 29, y eso se me hace muy graciosa. Pedo. Pedo no es una flatulencia. Pedo es... Lo podemos dar para varias cosas. Pedo es cuando andas pedo. Te andas borracho. O ebrio. Pedo también es cuando hay un problema. Como, ¿qué pedo? ¿Tienes un problema o qué? Número 3, es como... ¿Sí? También. Cuando te dice, nada ni pedo. Hazlo. Como, nada ni modo. Ajá, ni modo. No hay pedo. No hay bronca. Y por último, el número 30, que es tronca. Pero yo no quería ponerla porque dice, No, no. Pero es otra palabra combinada. No combinada. Toma a Estados Unidos porque es truck. Truck. Y nosotros decimos troca a las camionetas. A las... Camionetas. No, no es cierto. ¿Qué otra le decimos? A las pick-up. A todas las camionetas de ese estilo. Camionetas, trocas, tractores. A todos le decimos troca. Así que... Y esas son 30 de las palabras del vocabulario que usamos en nuestra bellísima ciudad, Juárez. También tenemos como mil refranes y mil frases. Pero quisimos empezar con palabritas porque como estamos haciendo videos, a veces no nos van a entender algunas palabras que decimos. Y ya con esto a lo mejor ya nos entienden un poquito más. Bueno, mi raza, espero que les haya gustado este video. Denle like, por favor. Suscríbanse. Suscríbanse, please. Y si quieren más videos, sugiérannos, por favor. Si quieren más videos, déjenlo aquí abajito en los comentarios. Compartan este video con sus amigos. Vamos a estar intentando subir videos lo más seguido posible. Uno por semana. Tal vez a veces dos. Tenemos página de Facebook. Ahí subimos videítos como un poquito más cortitos. Subimos fotos. Y también hacemos en vivos. A veces. A veces. Pero sí, chicos. Aquí abajito les dejamos nuestra página de Facebook. No olviden suscribirse. Darle like. Compartirlo con sus amigos. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.